A finales de los años 70, los hermanos Briley sacudieron a la ciudad de Richmond en los Estados Unidos con una ola de salvajes asesinatos. El nivel de violencia era espeluznante. Hombres, mujeres y niños perdían sus vidas al parecer aleatoriamente. Ese no fue un simple asesinato, fue una exageración. La pandilla de los Briley desató una violenta ola de asesinatos que causó pánico por toda la ciudad. La familia que asesina unida, permanece unida. Atacaban a personas débiles y vulnerables, igual que como una serpiente ataca a un ratón. Ni siquiera el corredor de la muerte podría retenerlos. Se supone que era prueba de fugas. La mejor cárcel de máxima seguridad en Virginia. Pero, ¿ser asesino estaba en su ADN? ¿Estos hermanos sanguíneos nacieron para matar? No se veía este tipo de matanza desde la guerra civil. Dementes. En 1979, Richmond quedaría sorprendido con la desaparición del popular músico country y locutor local Johnny Gallagher. Bueno, cuando yo nací, Johnny Gallagher estuvo ahí. Era probablemente el mejor amigo de mi papá. Ellos crecieron tocando música juntos, compartían mucho, eran compañeros inseparables como Batman y Robin. Era como nuestro tío y era un locutor radial. Era originario de Tennessee, en donde se crió y por eso era conocido como Johnny G. de Tennessee. Siempre me ayudaba con las tareas y a veces era una persona muy interesante. Nos acompañó en muchas navidades, nos ayudaba a adornar el árbol navideño y todos los domingos cenaba con nosotros. O veía los partidos de fútbol, nos juntamos a ver el supertasón más de una vez. Era una persona muy buena. El 14 de septiembre, el bajista y locutor desapareció misteriosamente. Recuerdo que había ido a tocar a un club nocturno, ubicado en la salida sur de la ciudad, en la calle principal llamada Carretera Jefferson Davis. Johnny no fumaba cigarrillos y obviamente en un bar lleno de humo le daban ganas de salir a tomar un poco de aire fresco, pero nunca más regresó. Algunas de las personas que estaban tocando con él, los dueños del bar y el personal sabían que mi papá era policía. Entonces lo llamaron y él supo inmediatamente que algo andaba mal. Le asignaron el caso al detective Jim Goddard. Johnny Gallagher trabajaba en la estación de radio WXGI. Era una estación de música country y los fines de semana tocaba ese tipo de música con su banda. A uno de los lugares que iba a tocar era el restaurante Lough Cabin, un club nocturno que estaba en la carretera Jefferson Davis y esa noche fue a tocar a ese lugar. La desaparición de Johnny Gallagher fue sorpresiva. Y entonces lo empezaron a buscar tratando de deducir que le había pasado, simplemente se paró y se fue o qué. En ese momento no entendían qué había pasado. Comenzaron la búsqueda con el temor de que hubiese sido secuestrado. Encontraron su carro el sábado en la tarde. Río James, Richmond. Descubrieron el carro a menos de dos kilómetros del río James, en Richmond. Pero, ¿ayudaría a resolver el misterio del paradero de Gallagher? Entonces, acudimos a donde encontraron el carro y pensamos que tal vez podría estar en el maletero. Lo abrimos, pero él no estaba ahí. Entonces, después de eso, examinamos el carro y... Encontramos huellas dactilares en las puertas. Supuse que estaban buscando los parlantes o algo así y, de hecho, robaron la radio y una antena. Al parecer creyeron que podían robar otras cosas del carro. Aunque no encontraron a Johnny Gallagher, quedó claro que había sido víctima de algún tipo de crimen. Ese año no sería el único. Richmond estaba en el medio de una ola de crímenes brutales y sin precedentes. Fue algo fuera de lo normal. Muy fuera de lo normal. No se veía este tipo de matanza desde la guerra civil. El robo, violación, asesinato. Nadie estaba a salvo. Esa conducta de brutalidad, violencia, era algo que Richmond nunca había visto. Jamás se había visto algo así. El único factor en común es que las víctimas eran vulnerables. Eran depredadores peligrosos. No trataban de atacar a un grupo de personas que quizás tenían armas, no. Atacaban a personas débiles y vulnerables, igual que como una serpiente ataca a un ratón. Jóvenes, viejos, buen vecindario o malo. No había dónde esconderse. Y eso es lo que les daba miedo a las personas. Les daba miedo que en realidad no sabían lo que pasaba. Y la brutalidad de los casos. Esto hizo que hubiese una explosión de terror en la ciudad. La gama de crímenes hacía que nadie se sintiera seguro en realidad. Pero el 22 de octubre, la policía recibiría un llamado para asistir a una escena de crimen sorprendente que superaba todos los ataques. En la avenida Barton, al norte de la ciudad, alertaron a los detectives sobre algo raro que pasaba en la casa de la familia Wilkerson. Recibimos una llamada de los vecinos sobre una pareja que no era vista hace días y de algo sospechoso que pasaba en la casa. Avenida Barton 2301. Es esa de ahí. Esa es la casa. La puerta delantera estaba abierta. Entramos y vimos al hijo pequeño acostado en el sofá. La mujer que tenía unos ocho meses de embarazo estaba tendida en el piso. Y también su novio. Esa fue... horrible. Apenas entrabas a la casa, podías ver sangre por todos lados. Pisadas. Tenían dos cachorros Doberman. Y ellos estaban corriendo por toda la sangre y la desparramaban. Era un desastre. Harvey Wilkerson y Judith Barton tenían las manos atadas en su espalda con cinta adhesiva y a ambos les habían disparado. Lo que más me llamó la atención en esa escena del crimen era que el niño parecía estar acostado en el sofá con la cabeza hacia el televisor, como si estuviera viendo la televisión. Pero el niño de 5 años, Harvey Wilkerson, no estaba viendo televisión. Le habían disparado en la cabeza a quemarropa. Y habían violado a su madre embarazada frente a él. Fue muy brutal. Fue algo muy sádico. Habían visto a la temida pandilla local huyendo del lugar tres días antes. Lingwood, James y Anthony Briley se convertirían en sospechosos principales en el triple homicidio. Pero mientras la policía se movilizó para detener a la pandilla, nunca se imaginaron la sangrienta masacre que estaban a punto de descubrir. Mientras la policía se movilizó para hacer el arresto, Lingwood Briley y el miembro de la pandilla Duncan Meekins estaban en su carro en movimiento. Los estábamos siguiendo. Lingwood estaba conduciendo. Meekins y el padre de Lingwood estaban en el carro. Lo que pasó después demostró lo inteligente que eran los miembros de esta pandilla. Cada vez que pensábamos y decíamos que doblarían a la derecha, doblaban a la izquierda. No sabíamos qué estaba pasando. Y decíamos, doblarán a la izquierda, pero lo hacían a la derecha. Sí, estábamos un poco confundidos porque no sabíamos a dónde iban o qué es lo que iban a hacer. Con los Briley despistando a sus seguidores, un grupo de policías decidió forzar la situación. Finalmente nos hartamos y los acorralamos. Los hicimos chocar con una cabina telefónica. Encontramos los escáner y nos dimos cuenta de que ellos nos estaban escuchando. Pusieron a los hermanos Briley y Duncan Meekins bajo custodia y los detectives pudieron observar por primera vez a la pandilla que era sospechosa del asesinato brutal del hombre, la mujer y el niño. Lin Wood era un tipo calculador y frío. Él miraba el entorno por completo, por todos lados, pero me ignoraba. Lin Wood Briley era desafiante. Le dije, esto es algo serio. Te podrían sentenciar a la silla eléctrica. Y él les tiró sus brazos y dijo, lo enfrentaré como un hombre. Entonces, ¿quién era esta familia capaz de violar agresivamente y de asesinar a sangre fría? Los Briley vivían en el lado oeste de la ciudad, al norte del Parque Holland. El lugar donde crecieron los Briley era un lugar de casas adosadas, casas de personas de clase media. Claramente nada de lo que ellos pudieran avergonzarse. Lo único malo del barrio eran los Briley. En esa casa vivían con su madre y su padre. Sus padres eran buenas personas. Su madre era una mujer adorable. Nunca pensaría en culparla por tener a tres hijos que resultaron ser muy malas personas. Conocí a algunas personas que fueron con ellos a la escuela y me dijeron que eran unos abusadores en la escuela. Decían que les encantaba abusar de las personas y salirse con la suya. Los jóvenes Briley tenían otro pasatiempo. A ellos les gustaban las mascotas, pero las peligrosas. Tenían una boa y algunas tarántulas, como mascotas. Les gustaban los animales venenosos. Pirañas, serpientes y cosas así. Eran animales depredadores y a ellos les gustaba observar cómo las serpientes se comían los ratones vivos. Tiene un significado particular el hecho de que disfruten mirar a los depredadores comer a sus presas. En cierto punto, parecía que su vida familiar era inusual, pero normal. Y cuando ellos llegaron a la adolescencia, algo cambió. Y al parecer había... No sé. Al parecer había una falta de empatía. La falta de empatía quedaría demostrada en la misteriosa muerte de una anciana vecina de los Briley. Orline Christian vivía en esa casa de ahí, en el número 19. Orline Christian estaba lavando ropa en su patio. Cuando de pronto murió. Al principio, parecía ser una muerte natural porque tenían problemas cardíacos. Hasta que un familiar notó una mancha en su ropa. Y después... Supimos que la habían disparado. Un detective de Richmond empezó a investigar este asesinato sin sentido. Era un excelente investigador. Y por eso comenzó a deducir de qué lugar exacto pudo haber venido el disparo. La dirección de este y la altura de la mujer. Después usó el informe de la autopsia e hizo un agujero en la madera donde estaba el disparo. Y luego se paró en el patio trasero donde estaba la víctima y buscó el lugar de donde pudo haber sido disparado el proyectil. Hasta que finalmente se demostró que podría haber salido desde la azotea de Lingut Briley. Cuando encontraron el arma mortal en la casa del joven Lingut, de 16 años, lo que sorprendió fue su falta de remordimiento por la muerte de su anciana vecina. Su respuesta, según el informe, fue... Bueno, de todas formas iba a morir. Sorprendente. Por completo. Se pudo ver claramente al comienzo de su adolescencia esa actitud de no tener ningún respeto por la vida humana. Ella era solo para practicar sus tiros. Lingut fue condenado a un año en un centro de menores y se convirtió en un modelo a seguir para sus hermanos menores James y Anthony. Creo que todos se dieron cuenta lo demente que era, su comportamiento agresivo, de lo que era capaz y los otros dos hermanos parecían imitarlo en todo lo que hacía. Probablemente presumía frente a ellos. Él fanfarroneaba frente a sus hermanos porque así era su personalidad y ellos tal vez pensaban, wow, eso es algo muy atrevido. Entonces, él era un modelo a seguir de cómo tenían que comportarse como hombres. Creo que no había ninguna duda de que Lingut era el líder y de que James era un seguidor y Anthony en menor grado también lo era. Lingut era un tipo muy frío, calculador y muy metódico. James era un poco más emocional, pero no era muy intelectual. Obviamente no era tan inteligente como su hermano Lingut, pero era igualmente arrogante. A los 16 años, James le seguiría los pasos a su hermano. Arrestaron a James Brailey por robar y por intentar asesinar a un oficial de policía. En una oportunidad, James Brailey había robado una tienda y se había fugado. Trató de huir y un oficial de policía que estaba de guardia cerca del lugar respondió a la llamada. Así que fue en su búsqueda y lo empezó a seguir. Cecil Glund lo empezó a seguir y le disparó a Glund. Y entonces, Glund le disparó de vuelta y le dio, por lo que se encontraba herido. A medida que los hermanos crecían, su comportamiento empeoraba. Se empezaron a ver algunas señales, como el hecho de que sus padres durmieran con la puerta cerrada con candado por la noche. El padre ponía candado a su propia habitación porque tenía miedo de que les hicieran algo. Eso es muy extraño. La mayoría de los padres sienten control sobre sus propios hijos. Aunque sus hijos actúan de forma violenta y agresiva, por lo general no se sienten personalmente amenazados. Pero el padre de los Braillys sí, y creo que eso demuestra lo dementes que eran estos dos hermanos. Años después, con los Braillys detenidos por el repugnante asesinato de la familia Wilkerson, la policía estaba a punto de descubrir la sorprendente verdad de cuán depravados habían llegado a ser los hermanos. Cuando el detective Jim Gode tuvo enfrente de él a Lingwood en la sala de interrogación, se dio cuenta de que tal vez era el responsable de algo más que el asesinato triple de la avenida Barton. Estuve a cargo del caso de Johnny Gallagher, el locutor de la radio, y a él le robaron algunos objetos personales. Uno de ellos era un anillo turquesa. Noté que Lingwood estaba usando un anillo turquesa como... el descrito. Entonces, se lo quité y llamé a Leroy Morgan, un detective. Él tenía este anillo en su dedo y mi papá lo vio y dijo... Ese es el anillo de Johnny. Ese es el reloj de Johnny. Y así relacionaron a los hermanos con el asesinato de Johnny. Así los atraparon. A pesar de atrapar a Lingwood usando joyas de Johnny Gallagher, la policía tenía poca evidencia para relacionar a los tres hermanos con el secuestro del locutor o con el sangriento baño de la avenida Barton. Sin embargo, el cuarto miembro de la pandilla sería de mucha ayuda. Duncan Mickens tenía solo 16 años y era un vecino, no un familiar. Por lo que se podía apreciar, provenía de un ambiente familiar muy sólido. Era un buen estudiante, tenía buenas calificaciones, participaba en su iglesia, incluso era monaguillo. Mickens vivía junto a los Briley y en realidad él los idolatraba mucho. Él creía que ellos eran personas grandes y rudas y quería hacer lo mismo que ellos. Entonces lo tomaron bajo su alero. Los abogados decidieron hacer un trato con Duncan Mickens. Evidencia a cambio de su vida. A Mickens le ofrecieron un trato y por ser menor de edad decidieron ofrecerle que se salvaría de la silla eléctrica. Entonces empezó a hablar. Lo que Mickens revelaría dejaría a los habitantes de Richmond pasmados. Cuando esto salió a la luz pensé, bueno, en realidad no fue eso lo que pensé. Ustedes se lo imaginarán. La pandilla de los Braily desató una violenta ola de asesinatos por siete meses que causó pánico por toda la ciudad. El nivel de violencia era espeluznante. Fue aterrador saber los detalles del caso. Ellos eran simplemente malas personas. Una de las primeras personas en morir fue la anciana niñera Mary Gowen, residente de un adinerado vecindario de Richmond. Vamos a la casa de Mary Gowen, una mujer de 76 años. Vivía en una casa acomodada. Nunca había crímenes en ese lugar. Fue niñera, principalmente en el norte de Richmond, donde vivía su hija. Los Braily vieron a esta anciana retirarse de su trabajo de niñera y enseguida la siguieron por toda la ciudad hasta su casa. ni siquiera creo que tuvo la oportunidad de gritar porque la hubiesen escuchado. Probablemente se estacionó aquí y la casa número 51 estaba en esa esquina. Esa era su casa. La secuestraron, se turnaron para violarla y después y después le dispararon en la cabeza y la dejaron agonizando. Fue un crimen muy horrible y despiadado. No había razón alguna. No conocían a la víctima. La escogieron al azar. Mary era una increíble mujer. Amaba a sus nietos. Amaba la vida. Ese fue el principio de todo. El próximo en morir fue un joven de 17 años que Linwood Briley creyó que miraba su carro. Christopher Phillips. Ese fue otro caso triste. Estuve a cargo del caso, pero no encontré pistas. Creyeron que él miraba su carro. Un niño de 17 años. Entonces lo llevaron hasta el patio trasero. Lo retuvieron, él gritaba. Tomaron un bloque y le destrozaron la cabeza. Al parecer los hermanos Briley se estaban acostumbrando a asesinar. Si no lo hubiesen disfrutado, habrían dejado de hacerlo y creo que eso es lo que pasa con estas personas. Algunas personas piensan en cometer asesinatos, pero finalmente descubren que eso no solo es complicado, sino que deshacerse de un cuerpo es difícil. En este caso no les importó, no les molestó nada de eso y de hecho disfrutaban haciéndolo, se sentían poderosos, sentían que estaban a cargo y que podían hacer que las personas hicieran lo que ellos querían. En 1979 los hermanos Briley, Linwood, James y Anthony, junto con su cómplice de 16 años, Duncan Mickens, habían aterrorizado a toda la ciudad de Richmond con una serie de robos violentos, violaciones y asesinatos. Detenido, Mickens revelaría los horribles detalles de sus violentos crímenes que incluían el misterio de la desaparición del locutor Johnny Gallagher. Estuvieron dando vueltas buscando a personas para robarles. Si veían a alguien entonces lo atacaban. No era nada planeado. Si veían a alguien caminando por ahí lo secuestraban o algo así. Ese día Johnny Gallagher estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Mickens contó que la pandilla estaba buscando a alguien a quien asaltar. Entonces se escondieron en los arbustos cercanos al bar donde se presentó el locutor y esperaron a una víctima. En ese momento él salió a tomar aire. Lo atraparon cuando estaba en el estacionamiento se metieron en su carro y... Lo secuestraron tomaron las llaves de su carro y lo metieron en el maletero del carro. Río James Richmond Con Johnny Gallagher en la cajuela los Briley llevaron su carro a una fábrica de papel abandonada en una isla en el río. Condujeron por la orilla del río lo golpearon en la cabeza. Así es. Luego lo llevaron río abajo le dispararon y lo lanzaron al río. Estuvimos ahí buscándolo tres días seguidos pero no logramos encontrarlo. Estaba atrapado en unos troncos bajo el agua y tardó sí tardó casi una semana en salir a la superficie. Tranquilo. Sí, sí. Fue horrible y aún me duele mucho treinta años después. no entiendo cómo alguien puede hacer algo así. Si el motivo principal de los hermanos Briley para asesinar o robar era obtener algo entonces al menos para mí eso era más que comprensible. Pero me parece que su principal motivación fue sólo matar por matar y destruir y los robos eran en realidad algo secundario. funcionaban como una pandilla callejera una pandilla callejera fuera de control. Sólo dos semanas después del asesinato de Johnny Gallagher la pandilla de los Briley estaba nuevamente al acecho. La enfermera de 62 años Mary Wilfong estaba de regreso a su casa en un seguro vecindario. Iremos a la casa de Mary Wilfong. Hace mucho tiempo que no vengo por aquí. Al parecer la vieron caminando hacia su casa o algo así y sacaron un bate de béisbol y la golpearon en la cabeza justo frente a su casa. Luego entraron a su casa la saquearon y la dejaron muriendo en la acera. Y así fue. El reinado de terror de los Briley aún no terminaba ya que seguían logrando escapar de la justicia. Los hermanos se volvieron más audaces y más crueles. No creo que los Briley estuviesen solo fuera de control. Creo que ellos sentían que eran invencibles e inmunes a los arrestos. Podrían haber parado de hacerlo pero no querían porque no sufrían las consecuencias. En octubre la pandilla de los Briley cometería un crimen de una brutalidad que nunca nadie olvidará. nos llamaron de la quinta avenida. Una pareja de ancianos no había sido vista o escuchada hace varios días. La señora Page estaba parcialmente paralizada y por eso no salía mucho a la calle. El señor Garner vivía con ella y le alquilaba una habitación. Cuando los investigadores llegaron se encontraron con una macabra escena. Lo que más me impactó al cruzar la puerta fue que se podía ver que toda la escalera el agujero de la escalera y los escalones estaban cubiertos de sangre hasta... Charles Garner de 59 años estaba en la cocina. Es imposible olvidar el olor a sangre. Cuando entré a la cocina era una locura. Se podía sentir el olor a sangre por todos lados. Jamás lo olvidaré. El nivel de violencia con el que asesinaron a Garner era impactante. Había sido atacado violentamente con un bate. El pobre hombre no le hacía daño a nadie pero ellos lo golpearon y solo por la diversión de pegarle de esta forma una y otra vez. Y la pesadilla continuó hasta el segundo piso en el dormitorio. Cada pared de la habitación estaba cubierta con sangre. La verdad es que ese lugar parecía un matadero. descubrieron a Blanche Page de 79 años en su cama. Ahí estaba esa pobre mujer blanca tendida sobre la cama como si estuviera dormida pero la habían matado con un bate de béisbol. No solo la golpearon no pararon de golpearla sin importar cuánto tiempo lleve siendo policía es difícil ver eso y aceptarlo porque es increíble como alguien puede hacerle eso a un ser humano. Ese no fue un simple asesinato fue una exageración. A estos hombres les gusta eso en cierto punto los hace sentir superiores los hace sentir que pueden hacer lo que quieran. Nada ni nadie los hacía sentir miedo eran decididos no hay nada que los pudiera inhibir de sus actos ni los policías ni la sociedad ni las reglas nada de eso se aplicaba a los hermanos Briley. Nada demostraba más la ausencia de moralidad en los hermanos que el sangriento baño en la avenida Barton según lo revelado en el enfermizo relato de Duncan Mickens. En la mañana del 19 de octubre James Briley le prometió al juez de libertad condicional que podía confiar en que se mantendría alejado de los problemas pero esa misma tarde eran otros sus planes consumieron drogas bebieron licor y salieron de su casa en dirección a la avenida Barton que estaba a solo unas cuadras de donde ellos vivían a diferencia de las víctimas anteriores Harvey Wilkerson era un conocido de la pandilla al parecer los Briley y Mickens vinieron con el intento de robarle a Wilkerson pero él los vio acercarse y se asustó entonces cerró la puerta con llave después cuando se pararon junto a la puerta le dio miedo que entraran por la fuerza y le hicieran daño así que les abrió la puerta lo que pasó después impresionaría incluso al investigador más rudo cuando entraron lo tomaron por la fuerza y le ataron las manos en su espalda con cinta adhesiva lo mataron después de hacerle todo a la mujer ellos no mataron al hombre primero y luego violaron y sodomizaron a la mujer lo hicieron todo en su presencia y después lo mataron eso demuestra lo malvados y perversos que eran ellos en lo que a mí respecta no eran dignos de ser llamados humanos la violenta la violenta ola de asesinatos de siete meses de la pandilla de los braille le costó la vida al menos a diez personas a cambio de su testimonio liberaron a Duncan Mickens de 16 años de la pena de muerte y recibió cadena perpetua al igual que el hermano menor Anthony Braille pero Linwood y James fueron sentenciados a la silla eléctrica de Virginia James no tuvo ninguna reacción cuando la corte le dio su sentencia no vi que él estuviera arrepentido por todo lo que había hecho se veía tranquilo Linwood tenía la mirada baja no tenía emociones recuerdo que él dijo algo como mamá no te preocupes por esto tardarán un tiempo en electrocutarme y yo quedé muy sorprendido lo que me sorprendió fue el tono de su voz como si hubiera ido a comprar cigarrillos y hubiera vuelto fue fue increíble al parecer la amenaza de la ejecución no significaba nada para los hermanos Deborah Wyatt representó a Linwood en la apelación contra su sentencia de muerte y se encontró con un hombre encantador y radiante me pareció que era una persona agradable con la que me gustaba mucho compartir he tenido clientes con los que no creo que podría tener una conversación muy larga pero él no era así era un hombre apuesto era un hombre que hablaba muy bien amistoso calmado alguien linwood y james linwood y james se llevaron toda su astucia y crueldad al corredor de la muerte linwood producía una especie de magnetismo en las personas querían complacerlo incluso los guardias pero a james las personas le tenían miedo los braille los braille lograron ejercer su fuerza y su poder incluso estando en la cárcel ambos operaron básicamente de la misma forma que lo hicieron cuando estaban libres querían ser reconocidos y temidos mientras estaban en la prisión se convirtieron en la pandilla líder del lugar y hasta intimidaban a los guardias james y linwood tenían un negocio de drogas los guardias de la cárcel entraban la droga al corredor de la muerte y algunos representantes la vendían y james y linwood ganaban cierto dinero pero para linwood y james braille no sería suficiente dar órdenes en la cárcel en 1984 sus atrevidas confabulaciones alcanzarían niveles increíbles cuando se dispusieron a demostrar que ni siquiera el corredor de la muerte podría en 1979 los hermanos braille habían aterrorizado a toda virginia en 1984 linwood y james estaban encerrados en el corredor de la muerte y la ciudad comenzó a relajarse lo que no sabían es que los hermanos estaban a punto de hacerlo impensable y de sembrar el pánico por toda la ciudad de nuevo los hermanos braille se las arreglaron para realizar una de las mayores fugas carcelarias de la historia de los estados unidos los hermanos braille se tomarían el centro correccional mecklenburgo que era presentado como un ejemplo de diseño de presión moderna esa fue la mejor cárcel de máxima seguridad que hemos tenido en virginia tenía muchas puertas que se abrían y se cerraban supongo que en el zoológico se hace eso con los animales feroces tienen diferentes puertas y ninguna se abre al mismo tiempo se suponía que era prueba de fugas porque todo era computarizado sin embargo linwood y james pensaban de otra forma pusieron en marcha un plan muy sofisticado junto con la ayuda de otros reclusos y el 31 de mayo de 1984 pusieron ese plan en acción los reclusos se cortaron el pelo y afeitaron sus barbas entonces james braille convenció a un oficial que abriera la puerta de la sala de guardias y el convicto eric lanton corrió hacia el panel de control y abrió todas las puertas de las celdas ellos dominaron a algunos guardias y les quitaron sus uniformes disfrazados de guardias y armados con cuchillos caseros dominaron a todos los guardias que entraban al sector llegó un punto en que querían matar a uno de los guardias de la cárcel y otra persona intervino y no dejó que lo hicieran estos eran jóvenes muy crueles que realmente no tenían ningún respeto por la vida humana y matarían sin importar nada no importaba si existía alguna razón para hacerlo o no simplemente lo hacían luego lingwood james y otros cuatro reclusos comenzaron una treta audaz primero forzaron a un guardia para que pidiera que llevaran un transporte de emergencia dijeron que habían descubierto una bomba casera y pidieron una camioneta tenían aparatos represivos cascos y ese tipo de cosas por lo que no podían ver quienes eran y luego hicieron su movimiento a pie por el recinto lo que hicieron fue cubrir con una manta uno de los televisores que había en la sala común y luego lo rociaron con el extintor de incendios mientras lo llevaban a la camioneta todo fue muy bien planeado para que así pareciera que algo grave estaba pasando la pandilla gritaba que tenía una bomba que debía ser eliminada rápidamente y les exigieron a los guardias que dejaran de conversar y que abrieran ambas puertas a la vez los guardias obedecieron se subieron a la camioneta y salieron por las puertas y siguieron conduciendo a las 11 de la noche los hermanos Braille y cuatro conspiradores huyeron yo lo recuerdo claramente como si fuera esta mañana cuando mencionaron a los hermanos Braille quedé sorprendido de verdad muy sorprendido la noticia de que los hermanos Braille estaban libres aterrorizó a su ciudad natal todos en Richmond se preocuparon de nuevo porque ellos estaban libres se puso en marcha una búsqueda masiva y la gente se empezó a proteger en caso de algún ataque por venganza cuando las personas cometen este tipo de actos es muy probable que quieran culpar a alguien que está involucrado en el caso por su encarcelamiento y por el hecho de enfrentarse a la pena de muerte generalmente hacen eso el nivel de temor se intensificó a medida que se denunciaban avistamientos en todo el país tuvimos que poner a oficiales de protección en la casa del juez y también en la casa de algunos testigos capturaron a los cuatro co-conspiradores de los Braille pero Linwood y James seguían sueltos fuimos a la comisaría y nos dieron armas alguien dijo por qué tienes un arma y yo les dije bueno no es para hacerle daño a nadie es para evitar que me hagan daño a mí porque por ningún motivo les iba a permitir que me pusieran las manos encima finalmente 19 días después de su fuga intervinieron el teléfono de un tío de los Braille y encontraron su paradero en un garaje de Filadelfia descubrieron a Linwood y James en un asado en el callejón los conocidos suertudo y delgado habían estado haciendo trabajos esporádicos y entablando amistades con los vecinos James era delgado y Linwood era suertudo Linwood y James fueron los últimos en ser capturados y estaban escondidos a plena vista lo que demuestra una vez más un tipo de inteligencia muy interesante pero ni Linwood ni James tendrían suerte de nuevo en esa fuga saborearon por última vez la libertad y ambas ejecuciones fueron planeadas para dentro de un año los tres hermanos Riley aterrorizaron a toda una ciudad y cobraron la vida de al menos 11 hombres mujeres y niños pero que los convirtió en asesinos a sangre fría Linwood o James y Anthony nacieron para matar creo que el hecho de que uno de ellos asesinara con total indiferencia y crueldad a su víctima en la adolescencia indica la posibilidad de que fuera lo que llamamos un psicópata en ciernes creo que si alguno de ellos nació para matar entonces era él de los otros no estamos seguros la pregunta que surge si cada uno de estos tres hermanos habría actuado de forma individual sin el apoyo digamos de los otros hermanos no estoy seguro probablemente Linwood sí el que mató a la vecina anciana si éste se hubiese comportado como un demente por sí solo pero no estoy seguro si los otros lo hubiesen seguido quizás sí lo hubiesen hecho pero claramente el apoyo que recibieron de la pandilla los incentivó a actuar de esa manera a muchas personas les gusta empezar un negocio familiar o algo así para ganar dinero pero estos hombres eran poderosos y peligrosos y el dinero era muy importante para ellos era como una droga algo mejor que el sexo mejor que las drogas era algo esencial para ellos no creo que las personas nazcan malvadas Dios no permitiría que las personas nacieran así solo creo que se volvieron locos cinco años cinco años después de la brutal matanza lingwood y james reilly pagarían sus crímenes con el precio más alto fui a la ejecución de lingwood brailly él era un asesino brutal pero era un cobarde tuvieron que sedarlo tuvieron que tomarlo por su cinturón para llevarlo hacia la silla eléctrica no fue por voluntad propia parecía un perro apaleado y lo pusieron en la silla eléctrica y le dieron exactamente lo que se merecía creo en un dios en un cielo y un infierno y no hay duda en mi mente de que lingwood y james están justo donde merecen estar bueno no es para tomarse a la ligera que alguien reciba la pena de muerte pero ellos se merecían lo que recibieron estoy feliz lo siento por su familia por lo que su familia tuvo que pasar y lo siento por nuestra familia y por lo que tuvimos que pasar los hermanos braille dejarían una marca imborrable en la historia y en las personas de richmond la familia que asesina unida permanece unida que se pudran en el infierno